¡Qué tanto abuso! ¡Masta allá! ¡Qué tanto abuso! ¡Masta allá! ¡Qué tanto abuso! ¡Masta allá! ¡Qué tanto abuso! ¡rendre un siloástico! ¡Somos aún más escalas del tilo argentino! ¡Somos a respirar el tilo argentino! ¡Somos al recurso del tilo argentino! ¡Por un convenio justo! Por un convenio justo, por un salario digno, por un trabajo seguro, por un trabajo seguro. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraso! ¿Dónde está la patrona? ¿Dónde está la patrona? ¿Dónde está la patrona?